Y dentro del supermercado tienen un área de bodegón donde básicamente venden muchos productos gringos, productos americanos. Algo que hace bastante único este supermercado es este cuarto frío con quesos. Fíjense toda la variedad que hay en manzanas, llega hasta por allá, una gran variedad de manzanas. Miren ustedes esta área de heladería, todos estos helados, dos porciones de barquilla por 4.44 y una porción en 2.26. Y bueno realmente nada fácil grabar acá, hay muchos empleados. Me encuentro en la ciudad de Barquisimeto, capital musical de Venezuela, ciudad crepuscular, ciudad del Pepito, ciudad del Naguara. Y en esta oportunidad me encuentro en el centro comercial Arena Plaza. Esto en marco de la conferencia anual de ministros que se efectúa acá todos los años en Barquisimeto. Y subí en mis historias mostrando donde quedaba la conferencia que era en el Arena Plaza. Y mucha gente me dijo Harry, soy de Barquisimeto. Y allí en el Arena Plaza inauguraron hace menos de un año un nuevo supermercado. Que se dice que es uno de los más lujosos de toda la ciudad de Barquisimeto. Y ese supermercado es justo el que está a mis espaldas, el supermercado Río Supermarket. Dicen que es un supermercado de lujo. Yo entré a un río en la ciudad de Caracas que está en el Zambil de la Candelaria ya hace un tiempo atrás. Pero no he tenido la oportunidad de ingresar a este y dije voy a guardarme ese momento de ingresar al supermercado para cuando vaya a grabar el video. Y este día ha llegado. Saqué unos minutos para ingresar a este supermercado y mostrárselos a todos ustedes. A ver si de verdad es un supermercado lujoso. Qué tal son los precios acá en Barquisimeto. Ya que me dijeron Harry no puedes irte de la Arena Plaza sin grabar el supermercado Río. Creo que es el contexto suficiente para ingresar ahora sí y mostrarles cómo es el supermercado más lujoso de Barquisimeto. Cabe resaltar que voy a tratar de ser lo más distinto posible porque no sé si permiten grabar. Así que acompáñenme a descubrirlo. Y bueno ya nos encontramos dentro del supermercado. Como primeras impresiones es un supermercado bastante bonito y muy grande. Miren ustedes el tamaño. Y comenzamos con el área de frutas y verduras que se ve espectacularmente bien arreglado todo. Fíjense toda la variedad que hay en manzanas. Llega hasta por allá una gran variedad de manzanas. Y vienen también frutas ya picadas así en estos longs, en estos envases bien bonitos. Por ejemplo esta es patilla en bandeja 0.86 y esta es piña en rodaja en 2.52 ya empacado. Y por acá fresa, pera, manzana, aquí están los precios. Piñas en rodaja 3.39 el kilo, si trae menos pues vale menos. Patilla también 1.56 el kilo y si traes menos de un kilo te costará un poco menos. Pero de verdad es bastante bonito. Todo esto son frutas, hasta aquí llegan las manzanas verdes, amarillas, rojas, con peca, sin peca. Por acá ya hay parchitas. La parchita vale 1.89 el kilo. Hay durazno, melocotón premium 3.61 el kilo, naranja, mire todo bien bonito. Pero si quieres el melón completo y no picado, 1.22 el kilo. Y la piña completa 1.58, me imagino que es por unidad o por kilo. No se nos dice si es por kilo o por unidad. Yo supongo que debe ser por unidad porque cuando es por kilo aquí le ponen el kilo. 1.58 cada piña. Y ya por acá pues está lo que son las verduras, hortalizas, mire. Zanahoria, papa, tomate, pimentón. Y aquí arriba están los precios. Tomate 2.26, remolacha 1.61, ají picante 1.33, zanahoria 0.76. Mira como son las zanahorias de bonita. Está muy bonito de ver a todo organizado. Pimentón verde 2 dólares el kilo. Pepino 1.4. Y así, todo esto, mire como se ven los repollos demasiado bonitos. No sé qué les parece a ustedes, pero está muy bien. Repollo morado 1.19 y el repollo blanco 1 dólar. Por acá hay cebolla blanca 1 dólar con 10 el kilo. Yucca 1.17 el kilo. Incluso okumo chino. Este okumo es bastante extraño, miren el tamaño del okumo. 1 dólar con 37 y la papa tradicional, papa amarilla 2.20 dólares. 2.20 centavos de dólar el kilo de papa. Por acá podemos ver lo que es la lechosa. Aquí le dicen papaya, mira, dice papaya 0.93 el kilo. Aunque esto es lechosa de toda la vida, pero bueno, papaya internacionalmente. También están los mangos o manga, mejor dicho, 3 dólares el kilo. Y hay plátano de un tamaño bien considerable, 1 dólar con 50 el kilo de plátano, tanto maduro como verde. Pero es que miren cómo se ven estas ramas de bella, de verdad, se ven muy bien bonitos. Yo no sé ustedes, pero así sí vale la pena comprar. Sí provoca comprar así esto, pero evidentemente un poco más costoso. Esta ramita vale 0.37 centavos de dólar. Y bueno, realmente nada fácil grabar acá. Hay muchos empleados, se me quedan viendo un poquito. Vamos a ver si todo sale bien y no me prohíben hacer este video. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la sesión de frutas? Déjenlo en los comentarios. Por cierto, se dice que este supermercado lo inauguraron el 31 de marzo de 2023. Es decir, que falta pocos días para que cumpla un año de haber sido inaugurado. Y algo con lo que podemos diferenciar la economía puede ser con los huevos, que es algo que todo el mundo consume. Acá está el medio cartón que trae 15 unidades y el cartón completo de 30 unidades. El de 15 unidades, huevos empacados, 2.63 centavos, medio cartón y el cartón completo 5.25. Creo que está un poco más caro de donde yo vivo, pero está todavía a un precio considerable. ¿Qué te parece a ti? Déjalo en los comentarios. Evidentemente para nosotros el precio de la harina pan es sumamente importante. A cada harina pan amarilla de toda la vida, 1 dólar con 0.05 centavos por cada kilo de harina pan. Hay otras versiones más económicas, la harina de pan de arroz 0.96, que es esta versión. La amarilla amarilla 1.05, la que literalmente pinta la masa amarilla. Y hay otras marcas por acá más económicas en cuanto a la harina. Y por acá el arroz superior tipo 1 de Mari está en 1 dólar con 25 un kilo de arroz Mari. Por acá hay una sesión de pastas. Esta es una pasta rigatoni, miren, pasta italiana. 1 dólar con 48, la bolsa que trae, 500 gramos de pasta de esta versión. Mientras que el arronco vale 97 centavos, igualmente medio kilo en ambas presentaciones. Salsa de tomate de esta marca vale 1.44 y de la marca Pampero 1.96, la misma versión. Miren ustedes lo amplio de los pasillos, creo que es algo que habla muy bien del supermercado. Lo amplio y lo bien organizado, el piso limpiecito, buena iluminación. De verdad que está espectacular este supermercado. Vale la pena venir a agarrar un carrito, caminar por los pasillos, analizar los precios. Se disfruta la experiencia. ¿Habían venido para acá alguna vez? ¿O qué opinan ustedes? Algo que hace bastante único este supermercado es este cuarto frío con quesos. Vamos a ver si podemos entrar. Así se nos abre la puerta y podemos ver los tipos de quesos que hay. No hay muchos acá, pero es algo único y súper bonito todos los quesos que hay. Por ejemplo, por acá este queso importado, esta bandeja vale 2.41 centavos. Esta que está por acá 2.37 y puedes conseguir distintos quesos. Y el frío es impresionante, la verdad. Salí rápido porque me dio mucho frío. Miren ustedes, el lado de afuera del congelador de la nevera, también hay quesos de todo tipo. Quesos, incluso cuña de queso romano, belillioso, náguara. Vale 5.25 cada trocito de esto, que es como un triángulo de torta. Y también están las singles o parecido a lo que son las facilitas. Este sí no tiene precio. Bueno, sí, por aquí están. Esta que está por acá 1.98. Esta single suizo queso blanco vale 1.98. Queso en rebanada jalapeño 1.98. Y esta es rebanada de queso toas, 400 gramos, 3.42. Y por este lado están algunos jamones empacados al vacío. Ahí, por ejemplo, por acá, selva negra milenium. Creo que vale 3.37, si no lo vi mal. Por acá vemos chorizo también 4.26. Hay varios tipos de queso. Proskuto crudo vale 2.38 este empaque al vacío. Y ustedes pueden ver. Y si quieres 113 gramos de proskuito ahumado, 10 dólares con 51. Queso para untar, dice por acá. Esta marca 3.39. Y aquí al lado, esta marca 4.36. Son marca que realmente no conozco. Queso por montón. Pecorino. Miren esto. Qué belleza. También está el área de charcutería tradicional. Donde vienes acá y pides el tipo de queso, jamón, lo que quieras. Y te lo rebanan allí. Aquí puedes ver los precios. Todo muy bien organizado. Muy limpio. Y es algo que me está gustando bastante de este supermercado. El estilo que tiene. La calidad de los productos. Se ve bastante bueno. Por acá están las margarinas. Margarina en 2.56. Está la Mavesa, la Nelly. Y de este lado están los aceites. Por allá está el aceite vegetal. Y por acá el aceite de oliva. Que por ejemplo, este frasco grande de un litro. Vale 21 dólares de esta marca. Marca Maris te trae medio litro. 14, casi 15 dólares. Y este vale 19 dólares. Punto 4. Y trae también un litro de aceite de oliva. Dice extra virgen o life oil. Y por ejemplo, los aceites vegetales. Vale 3.1. Este que está por acá. El coamo vale 2.13. Y así sucesivamente. Y miren ustedes la belleza. Que es el área de cafeterías. Toda esta área miren. Cafetería, pizzería. Desde pan hasta pizza y hamburguesas. El área de panadería también está muy completa. Desde pan dulce, pan salado. Incluso esto que parece tipo pizzas. Pizza diferente, pan de queso. Se ve muy completo. Y por allá podemos ver los precios. Que van variando. Pero miren, bastante completa. Miren como se ve de bellas estas tortas. Van desde 12 dólares. Esta que es de Oreo. Esta que está por acá marca 17 dólares. Como de 12 dólares en adelante. Esta que está por acá marca 14 dólares. Tres leches. Miren, todo tipo de tortas. Y dentro del supermercado tienen un área de bodegón. Donde básicamente venden muchos productos gringos. Productos americanos. Vamos a verlo para que ustedes vean. Y es que miren ustedes. Todos estos productos vienen directamente desde los Estados Unidos de Norteamérica. Son productos de bodegón. Se nota, por ejemplo, este tipo de latas. No llegan a Venezuela. No las barrican aquí. Sino que vienen importados desde los Estados Unidos. Igualmente todos estos frutos secos. Y ustedes lo pueden ver. Todos los nombres están en inglés. Las especificaciones son productos gringos. Y aunque yo no tomo el área de bodegón. Pues tiene una amplia excepción de licores y vinos. Yo no los recomiendo. Pero imagínense ustedes toda esta área amplia de bodegón de licores. Es impresionantemente grande. Y todo de lujo. Todo es un lujo en esta área. Las neveras son bien diferentes. Mira, son negras. Bien bonitas, por cierto. Y hay dos. Esta que tiene todo tipo de jugos. Y por acá están las bebidas gaseosas. Refresco. Y son bastante bonitas. Diferente. Realmente muy diferente a las otras supermercados. Pero están muy bonitos. Yo me llevo un Gatorade. Área de snacks. Hay desde Doritos en 2.52. Doritos Fleming Hot. Tostitos. Hay mucha variedad acá. Y por este lado están las gaseosas. El refresco. ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola de 2 litros, por ejemplo? Acá hay puro de litro y medio en realidad. Vale 1.39 la de litro y medio. Y la de 2 litros vale 1.77. Han bajado un pelo de precio porque hace poco la de 2 litros costaba más de 2 dólares y medio. ¿Cuánto cuesta un pote de Pringles en Venezuela? Bueno, en este supermercado estas Pringles valen 2.48, cualquiera de sus versiones. Y estas que son un poco más exclusivas. Te puede costar, por ejemplo, esta 3.06, 2.91. Pero este es el promedio. 3 dólares, un poco menos. Cada papita Pringles en Venezuela. Y por acá está el área de carnicería. Que también está todo muy bien organizado. Miren cómo está todo, 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 todo distribuido muy bien. Desde carne molida. Wow, se ve muy buena la carne también por acá. Y los precios de este bistec de carne de primera. 5 dólares el kilo, por ejemplo. Y por acá, solomo de cuerito. 7.32. Igualmente, dice por acá, pollo de res. 6 dólares. Por acá hay embutidos de todo tipo. Miren, este dice merideño. Y este embutido merideño vale, así tiene el precio. 4 dólares con 17. Trae unos cuantos chorizos con ajo. Y este vale 4.25. Este dice que es chorizo mexicano. Miren, toda la variedad que hay aquí en embutidos. Por acá vemos salmón. Este que está aquí creo que son rebanadas de salmón. No se le ve el precio. Y por acá está este que es un pedazo más grande de salmón. Miren ustedes cómo se ve. Dice caribe sea. Este pedazo de salmón son churrascos. O sea, viene con rebanada ya. Tiene un poquito más de medio kilo. Y vale 23 dólares. Salmón. Y acá podemos encontrar en estas neveras más pescados congelados. Todos esos son pescados congelados. Todo esto, miren. Aquí hay incluso raya desmenuzada. Palagar desmenuzado. Corazón limpio. Miren, todo esto son pescados congelados. Si eres amante de la parrilla te venden carbón por sacos. Este carbón premium vale 20 dólares. ¡Wow! Y este vale 3.30, un kilo y medio. Y aquí él trae 4.5. Pero de verdad, la diferencia de precio es impresionante. Y cierran por acá con el área de frutos secos, de condimentos, golosinas. Y todo lo que tiene que ver con este tipo de cositas así sabrosas. Mira, nueces sin cáscara, maíz con salsa. Ahí va, almendras. Dulces acá, chocolate. Como tipo dandy también. M&M's. Mira, gomitas, dulces. Y condimentos por ahí atrás. Está muy bonito. Y todo perfectamente organizado. Un área elegante. Y toda esta área está repleta de variedad en pan. Obviamente pan de este que es de marca. Holcun, por ejemplo. 3.89. Y así, todas estas marcas. Pan blanco, pan de sándwich, tortillas. Miren, estas tortillas se ven bien deliciosas. Pan de perro, pan de orégano. Hay de todo tipo de pan. Pan árabe. Pan árabe. Miren ustedes, esta variedad en pan. De verdad que cada pasillo no deja de sorprender. El área del cuidado de los bebés, pañales, colonias. Todo está bastante full. Actualmente un paquete de pañales, por ejemplo. Este es Huggy XG. 25 unidades, 15 dólares. Tener un hijo en Venezuela siempre va a ser un lujo. Y por acá está el área de los champús. Miren toda la variedad en champús. Incluso champús internacional que viene desde Gringolandia. Miren, este Gedanchoure Formula Acción, 17 dólares. Esta versión, 13 dólares. Pantene, 29 dólares. Tamaño gigante que muy poco lo hacen en Venezuela. Estos vienen del exterior. Miren ustedes esta área de heladería. Todos estos helados. Dos porciones de barquilla por 4.44 y una porción en 2.26. Miren todos los sabores. Tienen allá cereales de todo tipo. Puros cereales gringos importados. Y por acá te venden lo que son waffles con fruta, todo eso. Miren ustedes esta área muy completa. Miren esta entrada. Lleva tus galletas favoritas. El área de galletas y cereales. Y está impresionantemente bello. Miren por acá todos los cereales que se consiguen. Aquí se consiguen incluso los Kellogg's. Este sería el quaker que muy poco se ve en Venezuela. 18 dólares el baque. Este Kellogg's Special Red Berries. 21 dólares. Y estos de Kellogg's de Corn Flakes. 16 dólares. Estos son algunos de los precios de estos cereales que son famosos internacionalmente. Miren este vale 5 dólares, 9 dólares, 10 dólares. Estos de proteína, 7 dólares. Y cerramos acá con algo que sí es venezolano 100%. Los flips 3.35. Ustedes son más de flips venezolanos o de los internacionales. Por cierto también cuenta con área de farmacia. No es tan grande pero tiene su farmacia aquí. Farma Río. Miren ustedes. Y puedes conseguir todo tipo de medicinas. Así que lo consigues todo dentro del río. Farmacia Río. Miren ustedes todas las cajas que tienen. Todo el área de cajas. Aquí marca hasta la 18. Evidentemente no están trabajando todas. Pero está preparado para trabajar todo. Es impresionante lo grande que se ve. Lo amplio, lo colorido, lo iluminado. Está brutal. Impresionante. Wow amigos. Que increíble experiencia. Compré unas cositas. No fue mucho pero siempre me gusta comprar algunas cosas cuando hago este tipo de video. Debo reconocer que me sentía un poco nervioso. Me sentía un poco extraño. Porque muchas miradas encima. Casi todos los empleados me veían de lejos. Algunos seguridades se me quedaban viendo como con ganas de sacarme. Pero gracias a Dios no pasó nada. No me sacaron. Pude grabar los que les mostré. Y de verdad que he sorprendido. Vuelvo y repito. Esto es la primera vez que entro a este supermercado Río. Acá antes que yo iba a otro supermercado. El año pasado cuando vine. Estaba en construcción este. No lo habían inaugurado. Y pues en esta oportunidad tengo el privilegio de entrar. Si me parece que es un supermercado bastante lujoso. Evidentemente no es el más lujoso. O no está dirigido para simplemente puro lujo. Sino que hay para todas las áreas. Hay desde los alimentos tradicionales. Todos los pasillos normales que tiene un supermercado. Pero también tiene sus áreas específicas. Tiene cafetería. Tiene panadería. Tiene incluso un sitio donde venden helados. Tienen sus manís. Tienen sus almendras. Tienen su zona de queso. Creo que es un supermercado muy 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 completo. Lo único que les faltaría sería electrodomésticos y ropa. Pero creo que no es la intención de ellos. Pero en ámbitos generales es un supermercado súper completo. Donde puedes entrar. Y vas a salir con un buen mercado siempre y cuando tengas una buena cantidad de dinero. O sea si quieres ir a un mercado completo. Acá lo puedes conseguir absolutamente todo. Pero bueno ahora quiero leer sus comentarios y sus opiniones allá abajo. Que te ha parecido lo que te he podido mostrar de este supermercado. Te impactó algo. Que te impresionó. O te parece un supermercado más del montón. Lo voy a leer a todos por allá abajo en los comentarios. Y también que te han parecido algunos de los precios. Yo voy a decir que los precios están acorde al nivel del supermercado. Evidentemente hay lugares donde puedes conseguir algunas cosas un poco más económicas. Pero la experiencia que te brinda un supermercado como este. Creo que los precios están competitivos. A diferencia de los otros supermercados. Pero que opinan ustedes. Déjenmelo por allá abajo en los comentarios. Si eres de Barquisimeto ya viniste acá. O los está viendo por primera vez. Los leo a todos allá abajo en los comentarios. Y recuerda que si este video te gustó. Te ha parecido útil esta información. La mejor manera que tienes para apoyarme. Es con un buen like. Un pulgar arriba que es totalmente gratis. Así como también es gratis que te suscribas a mi canal. Y actives la campanita de las notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y de mis próximas aventuras. Pueden ser acá. En Barquisimeto. En Mérida. En Caracas. No lo sé. O en otro país. Pero suscríbete para que no te pierdas. Esas aventuras que se vienen para mi canal de YouTube. Y sin más nada que decirles. Solo me queda desearles un lindo día. Una linda tarde. O una feliz noche. Que Dios los bendiga a todos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.